A ti me gusta la gasolina, a mi me gusta la cosepina, papi, 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 absurdo, papi, 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 muere aquí cabrón. Esa puta mierda de reggaeton me cago en Dios, un, dos, tres, va. Todos los días veo en la televisión, la puta música del reggaeton, fotografía, negocio y botellón, la puta música del reggaeton. Más chimo presente en cada canción, la puta música del reggaeton, estoy harto de contaminación, la puta música del reggaeton. Perlos enterrados, seríos beneficios, más astral no sería mi mejor vicio. Perlos enterrados, seríos beneficios, más astral no sería mi mejor vicio, cabrón, cabrón, cabrón. Perlos enterrados, seríos beneficios, más astral no sería mi mejor vicio. Todos los días veo en la televisión, la puta música del reggaeton. Más chimo presente en cada canción, la puta música del reggaeton. Psicografía, negocio y subvención, la puta música del reggaeton. Estoy harto de contaminación, la puta música del reggaeton. ¡A la mierda!